Hola, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a hacer una receta exquisita y vais a sorprender a vuestra familia e invitados. Bacalao en cama de patatas confitadas con crema de pimiento del piquillo estilo ASTEM. Os enumero los ingredientes. Para hacer la cama de patatas he cortado las cuatro patatas en rodajas de esta forma y luego van a ir confitadas con aceite. El bacalao ya está desalado, es fresco, son lomos, no tienen espina y van a ir confitados en este aceite. Tiene que ser con abundante aceite a muy baja temperatura. Para hacer la crema de pimientos, vamos a hacer pimientos del piquillo, un botecito con 250 gramos de nata para cocinar. Para poner encima de adorno, encima del bacalao, he cogido unas colas de gambones que vamos a hacer al ajillo con este ajito. Este ajo que tengo aquí, lo veis que he cogido entero el ajo, es para echarlo al aceite para confitar el bacalao. Y la sal es para salar las patatas. Vamos a proceder a hacer la receta. Primero confitamos las patatas echando aceite abundante que cubra. Así. Tenemos que confitarlas y queden blanditas. Y ahora lo pasamos al microondas a máxima potencia. Lo tapamos para que no salte. A máxima potencia los 20 minutos. Ahora vamos a preparar el bacalao confitado, pero primero vamos a echar cuatro ajitos para que vaya tomando sabor el confitado. Vamos dejándolo las... Quiero que mires esto, la piel para arriba. Luego le daremos la vueltecita. Y así lo dejamos a que vaya cogiendo temperatura. Lo tapamos y vamos observando cómo va soltando la gelatina. Una vez metido el bacalao dentro de la cazuela, lo tapamos. Lo ponemos a muy baja temperatura, unos cinco minutos. Ahora, mientras confitamos el bacalao, vamos a echar el ajito para sofrir las gambitas. En este caso son colas de gambones. Bueno, tanto en el bacalao como en las gambas podéis poner una guindiguita, si queréis más fuerte o que os pique un poquito el plato. Es vuelta y vuelta, como veréis, ya están. Es vuelta y vuelta. Bueno, se me había olvidado deciros que había que echar un poquito de sal a las gambas, porque si no salen un poco sosas. Y nada más, era vuelta y vuelta. Ahora vamos a proceder a la salsa de pimientos, que queda muy buena. Pues mira, he echado uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis pimientos de piquillo. Si vemos que queda la salsa un poco sosa o floja, volvemos a echar más. Los doscientos cincuenta mililitros de nata. Y ahora ya, lo pasamos con la turmix. He echado dos pimientitos más porque veía que me quedaba poco espesa la salsa. Así es que ya, con esto está listo. Hay que batirla muy bien para que los trocitos de pimiento queden bien molidos. Estoy procediendo a montar el plato. Pongo primero las patatitas confitadas. Luego, después, cojo un lomito de bacalao. Como veréis, queda muy jugoso porque está confitado. Queda precioso. Y ahora pongo las gambitas encima. Y por último, echo la crema de pimiento. Y como veréis, queda espectacular. Bueno y esta ha sido la receta de hoy. Espero que la degustéis con vuestros invitados y os guste mucho. Si tenéis alguna sugerencia o alguna receta que mandarme, la podéis hacer en mis comentarios. Hasta la próxima. Bye bye.